Continuamos con el estudio de los casos especiales de factorización, mirando en esta ocasión cómo se factoriza la suma y diferencia de potencias impares iguales. Cuando estudiamos los principales casos de factorización, encontramos uno que se llamaba suma de cubos perfectos. Tenemos el modelo a al cubo más b al cubo. Recordemos cómo se hacía la factorización. Teníamos un factor corto conformado por las raíces cúbicas de los dos términos. Entonces, raíz cúbica del primero es a, raíz cúbica del segundo es b. Y eso es lo que se escribe en el paréntesis que conforma el factor corto, el que lleva únicamente dos términos. Y entre ellos tenemos signo más, el mismo signo de la operación. Luego, seguía el factor largo que se conforma justamente con estos dos elementos. Comenzamos con a al cuadrado, después a por b, y luego b al cuadrado. Si aquí tenemos signo más, entonces en este paréntesis tendremos signos intercalados, iniciando con positivo. Entonces, signo positivo, signo negativo, y después signo positivo. Si teníamos signo menos, es decir, la diferencia de cubos perfectos, entonces por aquí teníamos signo menos, y acá todos los signos son positivos. Entonces, cambia únicamente el menos por signo más. Este signo positivo se mantiene. Algo que podemos notar en esta factorización es que el factor corto se conforma, como decíamos, con las raíces cúbicas de estos dos términos. Y en el factor largo, observamos un comportamiento decreciente para la letra a. Vemos que tiene exponente 2 al comienzo, después pasa a tener exponente 1, y luego desaparece. Y un comportamiento ascendente para la letra b. Vemos que en el primer término no tenemos la letra b. En el segundo término tenemos b elevada al exponente 1, y después b elevada al exponente 2. Vemos que el grado de estos términos, el grado absoluto, es siempre 2. Aquí tenemos al cuadrado, aquí la suma de exponentes, 1 más 1, nos da 2. Y aquí observamos b al cuadrado. Entonces, una característica que va a cumplir este tipo de factorización, donde tenemos una suma y también una diferencia de potencias impares iguales, en este caso exponente 3, es que aquí en el factor llamado largo, el que tiene más términos, entonces la suma de los exponentes en cada término, o sea lo que se conoce como el grado absoluto, será siempre 2, o sea una unidad menos de lo que tenemos en los exponentes originales. Asimismo, se realiza la factorización si tenemos, por ejemplo, suma de potencias con exponente 5, exponentes impares iguales, en este caso con el 5. Veamos entonces cómo se procede. Raíz quinta del primer término es a, raíz quinta del segundo término es b, y aquí tendremos signo más entre esos dos términos. Entonces, así como aquí extraíamos raíz cúbica, ahora extraemos raíz quinta, para conformar lo que se llama el factor corto, el que lleva únicamente dos términos. Y vamos ahora a construir el factor largo. Iniciamos con a a la 4. Comenzamos entonces con el primer término, exponente 4, porque como acabamos de decir, los términos que van a ocupar este paréntesis, van a tener todos un grado que es una unidad menos que lo que tenemos en las potencias originales, es decir, tenemos aquí exponente 5, luego todos estos términos van a tener grado 4. Seguimos entonces con a al cubo, y aparece por primera vez la letra b. A reduce su exponente de 4 a 3, y aparece por primera vez la b, que tiene exponente 1. Seguimos ahora con a al cuadrado, a disminuye su exponente, y b lo aumenta a 2. Pasamos de 1 a 2. Seguimos ahora con a, que queda con exponente 1, y b aumenta al exponente 3. Y finalmente, tenemos el término b a la 4. Desaparece la letra a, y la letra b llega al exponente 4. Entonces, podemos verificar que el grado absoluto de cada uno de estos términos es siempre 4. Repetimos una unidad menos de lo que tenemos en los exponentes originales. Cerramos el paréntesis, y nuevamente tendremos signos intercalados en esta expresión, comenzando con positivo. Entonces, tenemos signo más, luego signo menos, signo más, signo menos, y finalmente signo más. Si tenemos diferencia de potencias impares iguales, en este caso, con exponente 5, entonces el factor corto tendrá signo menos, y en el factor largo tendremos siempre signo más. Entonces, esa es la característica de este tipo de factorización. Veamos cómo sería la factorización de a a la 7, más b a la 7. Suma de potencias impares iguales, esta vez con exponente 7. Veamos entonces, factor corto se conforma con las raíces séptimas de cada uno de estos términos. Raíz séptima de a a la 7 es a, raíz séptima de b a la 7 es b. Y allí tenemos el factor conformado por los dos términos. Llevará signo más. Vamos ahora a conformar el factor largo, donde cada uno de los términos tendrá grado absoluto 6. Una unidad menos que el exponente que se tiene originalmente. Entonces, iniciamos con a a la 6, seguimos con a a la 5, y aparece por primera vez la letra b. Luego, seguimos con a a la 4, y b aumenta su exponente a 2. a disminuye el exponente a 3, y b lo aumenta también a 3. Entonces, a reduce su exponente a 2, y b lo incrementa a 4. Después, vamos a seguir por acá. Tenemos que a reduce su exponente a 1, b lo incrementa a 5, y por último tenemos el término b a la 6, donde ya no tenemos presente la letra a, y allí cerramos el paréntesis. Observamos entonces términos con grado absoluto 6. En cualquiera de ellos podemos verificar la suma de los exponentes, y tendremos siempre resultado 6. Los signos serán entonces intercalados, comenzando con signo positivo. Entonces, signo más, signo menos, signo más, menos, más, el siguiente término es menos, y terminamos con signo más. Si tenemos diferencia de potencias iguales, potencias impares iguales, como en este caso 7, entonces simplemente escribimos signo menos en el factor corto, y signos positivos en cada uno de los términos del factor largo. Entonces, el signo menos cambia a más, por aquí también cambia a signo más, y este menos queda como signo más. Podemos resumir lo que acabamos de ver de una manera general así. Si se tiene una suma o resta de potencias impares iguales, en este caso con exponente n, refiriéndose n a un número natural, impar, mayor o igual que 3. Bueno, aunque si tenemos n igual a 3, estaríamos hablando del caso llamado suma y diferencia de cubos perfectos, pero igualmente se aplica para esta situación. Entonces, tendremos lo siguiente. Siempre vamos a conformar un factor corto con a y b, o sea, las raíces enésimas de cada uno de estos términos. Raíz enésima de a a la n nos da a, raíz enésima de b a la n nos da b, siendo n, como decimos, un número impar, mayor o igual que 3. Si tenemos signo más, entonces el factor corto lleva signo más entre los dos términos. Y luego procedemos a conformar el factor largo. Iniciamos siempre con a, que tendrá exponente n-1, o sea, el exponente original disminuido en una unidad. Después seguimos con a elevada al exponente n-2 y aparece por primera vez la letra b. Entonces, el exponente de a empieza a reducirse y el de la b va a tener un comportamiento creciente. Siguiente término será a a la n-3, b al cuadrado, entonces b pasa de exponente 1 a exponente 2, y así sucesivamente la a sigue disminuyendo su exponente hasta que desaparece, es decir, llega a lo que es a elevada al exponente 0, y finalizamos con b a la n-1. Y allí se cierra el paréntesis. Los signos dentro de este paréntesis, llamado el factor largo, serán intercalados iniciando con signo más. Entonces, signo más, después signo menos, luego signo más, luego signo menos, y así sucesivamente hasta llegar al último término. Tendremos entonces signos intercalados cuando aquí en el factor corto tengamos signo más. Y si por aquí tenemos signo menos, para el caso de la diferencia de potencias impares iguales, entonces ya sabemos que aquí en el factor largo todos los signos son positivos. Absolutamente todos los términos van a llevar entre sí signo más. Entonces, con este modelo es que se factoriza una suma y una diferencia de potencias impares iguales. Aclaramos cuando el exponente n es un número natural impar mayor o igual que 3. 3, 5, 7, 9, 11, etc. Terminamos entonces con esto la explicación de este caso especial de factorización.